Hola, ¿qué tal? De nuevo te traigo la cápsula semanal astrológica. En esta ocasión, empezaré con la frase Después de muertos, seremos santos. Anónimo, ¿sabías que este 5 de mayo habrá una luna llena y un eclipse lunar a la vez? Si esta lunación tuviera un título, este sería Nada es para siempre, porque esta nos recuerda el continuo cambio en la vida, porque nos dice que lo viejo ya se ha agotado y que es hora de soltar posturas difíciles de sostener. En el mundo asiático budista, esta luna se celebra con esmero porque se tiene la creencia que el Buda se iluminó en la luna llena de escorpio. Lo que en realidad esto quiere decir es que en cualquier ser humano que siga los pasos del Buda, también puede aspirar a iluminarse, es decir, a tomar conciencia de sí mismo como parte de un todo que es eterno, que siempre ha sido y siempre será. Ahora, si usted todavía está en el camino a la iluminación, esta luna le puede ayudar a dejar atrás apegos, excesos, vicios y anclajes, incluso deshacerse de todo lo que a su cuerpo y alma intoxica. La invitación es que días antes trate de comer lo más sano posible y tomar mucha agua para depurar al cuerpo. También le sugiero meditar, rezar y orar, porque las semaciones estarán desbordadas. Prepárese para unos días picaditos. Trate de surfear las olas en lugar de enfrentarlas, sobre todo porque los secretos de algunas personas saldrán a la luz. Otras personas estarán extremistas y su lema será ¿Todo o nada? En estos días los acontecimientos pueden presentarse sorpresivos. Y después de escuchar todo esto, usted se preguntará ¿Y si yo no estoy cerca de ser un Buda? ¿A qué puedo aspirar como simple mortal en los días de luna llena? Puede pasar que usted tenga comportamientos y actitudes que hasta ahora el mundo no conocía. Por ejemplo, sentir amor simple. Sentir amor simple es que su amor por una persona no dependa de cómo se vea, de cuánto dinero tenga o qué coche maneja. Esto es un simple ejemplo, pero son muchas las maneras en que usted puede manifestar su cualidad espiritual pospandemia. En resumen, esta luna llena del 5 de mayo le hará ver que sus apegos necesarios ya han dejado de ser necesarios. Y bueno, para cerrar, retomaré la frase del principio. Después de muertos, seremos santos. Y seremos santos porque hemos dejado nuestros apegos atrás. Me despido por ahora y espere la siguiente cápsula.